La nave está inmovilizada, señor. Los hombres de Vega van a hundirla en la fosa. ¿Y el Tacitus? No hay rastro del objeto al que se refiere, señor. El Tacitus es la fuente Slavic. El Tiberio puede levantar o derrumbar imperios. Encuéntralo. Localice ese Tacitus, soldado. O sepultaré a su equipo en ese agujero. Sí, señor. Espere, señor. Algo se mueve por aquí. Cabal. Retrocede. Detalle. Avance. Otra vez. Pausa. Extrapola para ver datos perdidos. Mutantes. Cabal. ¿Cómo la encontraremos? La probabilidad sugiere que ella volverá a la colonia médica del GDI cerca de Provo, o entrará en el ferrocarril subterráneo cerca de Nuevo Detroit. La decisión es tuya, comandante Slavic. Hola, amigos y amigas. Bienvenido. Yo soy Tío Paco. Tengo que estar aquí jugando a Command & Conker, Tiberian Sun, Campaña del Nod, Misión 8. Aquí veis que hay dos sitios para seleccionar, pero esta vez no es una misión opcional y otra obligatoria, sino que digamos que hay que escoger entre una o la otra. Así que bueno, vamos a analizar un poco, a ver qué es de cada una y decidimos. Debes alcanzar la colonia médica de la región sin ser detectado prematuramente por el GDI, y forzar una evacuación de la base. Para evitar ser detectado, destruye las tres torres sensoras que protegen la base. Nuestra nueva unidad de artillería debería ser suficiente para el trabajo, incluso en tus manos. Una vez dentro de la base, la captura de la mujer mutante debería ser simple. Vamos a la otra. La mujer mutante puede intentar alcanzar el sistema de ferrocarril subterráneo situado en Nuevo Detroit. Muévete y controla la estación antes de que ella llegue. Si aborda el tren, debes detenerlo inmediatamente. Esta puede ser nuestra última oportunidad de capturar a la abominación. Bueno, vamos a ir a la de arriba. Cuent, se te ha proporcionado una conexión directa con el satélite para esta misión. ¡Adiós, los cuantos! ¡Cinso para la acción! ¡Mirad, tercina! 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 Se transforma en un visceroide, que el visceroide es cuando el humano se expone más al Tiberio, pues se transforma en una especie de bicho. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Cuidado preparado. Construcción completada. Opciones de nueva construcción. Entrenando. Cuidado preparado. Cuidado preparado. Construyendo. Cuidado preparado. Construcción completada. Cuidado preparado. Construyendo. Cuidado preparado. Cuidado preparado. Construyendo. Señor, sí, señor. Señor, sin problema. Sí, señor. Listo para la acción. Sí, señor. Esto para la acción. Problema. Construyendo. 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 Entrenando. Unidad preparado. Unidad preparada. Unidad preparada. Construcción completada. Ahora, hay tres posibles zonas. Si éstas detectan unidades invisibles, por cierto. Opciones de nueva construcción. Vale, no puede construir artillería. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Listo para la acción, señor. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. ¡Acceso imposible! ¡Edificio en construcción! ¡Construyendo! ¡Construcción completada! ¡Construyendo! ¡Construcción completada! ¡Construyendo! ¡Construcción completada! ¡Construyendo! ¡Construcción completada! ¡Construyendo! Construcción completada, construyendo, construyendo, entrenando, unidad preparada, construyendo, unidad preparada, infantería informando, en marcha, unidad preparada, unidad preparada. Construcción completada, opciones de nueva construcción. Anda, esto también pueden detectar unidades invisibles. No sé si están... Es que significa que atacan unidades aéreas. Construcción completada, construyendo, construcción completada. Construyendo. Construcción completada, construyendo, construyendo, construcción completada, construyendo. Construcción completada, construyendo, 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 constru Sí, señor Unidad preparada Bien hecho Entrentando Sí, señor Unidad preparada Unidad preparada Unidad preparada Listo para la acción Unidad preparada Unidad preparada Unidad preparada Sí, señor Un vagón ha sido detectada en el cuadrante nordeste, es decir, aquí. Está subiendo un tren con destino a las Agedeis y todo al sur. Bueno, de aquí no se les va a escapar. Unidad informante. ¡Médico! Unidad perdida. En marcha. Sin problema. Esperando órdenes. En marcha. Preparado. Unidad listo. El HAC de comunicación es ciego. ¡Sí, señor! ¡Bien hecho! ¡Introduce a directivo! Entrenando. Unidad preparada. ¡Mérense! Unidad preparada. Unidad preparada. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Unidad preparada. ¡Sí, señor! ¡Sin problema! Unidad perdida. ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo 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 veo! ¡ Includio, dif concerned. Equidad globible. Equidad preparada. Sin problema. Señor. Si, señor. Señor. Sin problema. Médico. Sin problema. Sin problema. Señor. Infantería informando Cuidado preparado Cuidado preparado Cuidado sin problemas Sí señor Sí señor Preparado Listo, parado Cuidado Sí señor Infantería informando Sin problema Sí señor Sí señor Sin problema Aquí pasa un buen chiste Para tocar desde el anterior Sí señor Infantería informando Sí señor Sí señor Listo para la acción Listo para la acción Cuidado Cuidado Estoy haciendo daño serio Sí señor Sin problema Esperando órdenes Listo para la acción Esperando Sí señor Esperando órdenes Sí señor Listo para la acción Señor 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 Listo para la acción Sin problema Señor Cuidado preparado Lo veo Cuidado preparado Listo para la acción Sin problema Cuidado preparado Cuidado preparado Sin muerto No te gastarás en chanas Es que va el nevato completo No No Cuidado informando No Construyendo Entrenando Cuidado preparado Con dos insuficientes Sin problema Cuidado preparado Cuidado preparado Unidad preparada En espera Señor Listo Sí Ordenes Maripos Viven Señor 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 En espera Sin problema Mierda Esperando órdenes No Cuidado preparado Esperando órdenes Listo para la acción Señor Sí señor Sin problema Ordenes Recibidas Sin problema Sin problema Señor Unidad preparada Sí señor Unidad Sí señor Esperando órdenes Unidad preparada Unidad preparada Vale se acabó No sé ni cómo se acabó Pero se acabó Bueno Amigas y amigas Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Darle like Suscribiros Si no estáis ya Nos vemos Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Música Música